Bueno, muy buenas noches, vamos a iniciar con una pequeña invocación a la luz para poder conversar dentro de ella y poder seguir nuestra intimidad. Si les gusta encerrar sus ojos, ponerse en una posición cómoda, recuerden estirar y enderezar su columna vertebral y dejemos que la luz de nuestro propio corazón nos envíe a inundar, sintamos la esencia de nuestro propio Cristo interno y empieza a llenar todo nuestro cuerpo de su actividad de amor, de sabiduría y de buena voluntad. Observar como la luz de tu propio Cristo interno empieza a crecer, activando tu garganta, tu frente y tu chakra coronario, donde lentamente puedes ver que en el tope de tu cabeza se enciende un poderoso sol de luz, con una hermosa luz que empieza a desplazarse a través de cada célula, en tu cabeza, bajando por tu cuello y recorriendo toda tu espalda a través de tu columna vertebral, llenando cada nervio, cada vértebra, en una resplandeciente luz. Siente tu cuerpo lleno de luz y tu magna presencia desprendiendo, rayos de luz que ahora cubren en toda tu agua, con una hermosa vibración de color azul de protección. Siente la poderosa actividad de la llama violeta alrededor tuya, que se enciende como una llama. Esta actividad la puedes percibir desde la planta de tus pies y observa como una espiral ascendente y empieza a subir a través de toda tu estructura ósea, llenando cada célula, cada átomo. Siente todos tus órganos recargados y removados por la poderosa llama violeta. Mientras lentamente inhalas, retienes y expandes esta luz como un prana de vida, como un aliento de luz, mientras mentalmente podemos afirmar, yo solo soy un ser de causa, esa causa es amor, el tono sagrado, yo solo soy un ser de causa, esa causa es amor, el tono sagrado. Inhalemos lentamente toda esta energía, exhalemos, 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 exhalemos y repitamos una vez más, mientras empezamos a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo. Y regresamos a nuestros lugares donde cada uno nos encontramos. en una respiración profunda podemos abrir nuestro sol bueno, bienvenidos de regreso, aquí estamos ahora si vamos a conversar si les parece y figúrense que este fin de semana tuve unas experiencias muy lindas me aventuré con unas personas por ahí y nos fuimos a Sedona y eso queda en el estado de Arizona aquí en los Estados Unidos una ciudad realmente mágica realmente hermosa en todos los aspectos cada milímetro, cada pulgada cada átomo que existe en esa ciudad bueno, totalmente fuego, vida luz, amor por todas partes y bueno para algunas personas son lo suficientemente afortunados de poder estar ahí de vivir ahí precisamente y estar dentro de esa atmósfera tan bella que me recargó de una energía que no tengo palabras para podérselos describir y quizás podérselos transmitir de alguna manera me me siento pleno me siento amado me siento tranquilo y bueno gracias a tan hermosa ciudad gracias a Susana Maldonado y a Sebastián Huernicke que tuve la oportunidad de estar con ellos y convivir en esta tierra tan sagrada y tan bella y hoy ya empecé con muchas reflexiones obviamente mi cabeza estaba quedada vuelta por todos lados también estuvimos participando de una actividad una meditación con el puente a la libertad espiritual y bueno me siento muy 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 contento de haber vivido este fin de semana y había algo que en este fin de semana me di cuenta durante todo este tiempo el tono sagrado la causa y precisamente aquí está Susana Maldonado con nosotros y dice gracias a ti Dani por tu inmenso amor y eso es nosotros cada uno de nosotros somos un ser de causa ¿qué quiere decir esto? nosotros somos un ser de causa por el asunto de que bueno fuimos creados por una causa pero ¿cuál fue la causa de esa creación? ¿cuál fue la causa de poder ser creados? esa causa siempre es y siempre va a ser el amor el amor se dice que es la la energía que levanta que que inflama que vuelve a la acción todo y verdaderamente entender el amor en muchos de sus aspectos es importante para cada uno de nosotros para saber que estamos rodeados de ese amor y que es importante no es que lo más necesario para cada uno de nosotros reconocer ese amor en todos los aspectos del universo saber que cada uno de nosotros somos precisamente esa luz esa amor te dice que el amor es todopoderoso dice Gabriel que el amor es sabio que el amor es bueno no egoísta que el amor es muchísimas cosas pero hoy quisiera trabajar con un aspecto que quizás nosotros no habíamos entendido por mucho tiempo y ese aspecto nosotros lo hemos vivido y lo hemos estado utilizando todos los amantes de la luz y todas las personas que amamos la luz conocemos lo que le llamamos el séptimo rayo ¿cuál es ese? ¿se acuerdan? el séptimo rayo en el orden en que están o bueno o por ahí la llama también se le conoce el rayo violeta la llama violeta precisamente el rayo violeta quizás y voy a hablar por mí lo que yo había aprendido del rayo violeta era de una energía totalmente transmutadora poderosa todo lo negativo lo transforma en positivo entonces es una energía activa es una fuerza es un ímpetu y demás y por ahí estuve yo mucho tiempo viviendo en las afirmaciones en los decretos precisamente de llama violeta y llama violeta y llama violeta y aventar y que va a desceder y todo llama violeta incluso utilizar la llama violeta quizás como un arma para avanzar para avanzar sobre energías que no quería ni uno es decir en energías que realmente o en personas incluso que se podría decir no me gusta su intelecto no me gusta la forma en que piensa no me gustan sus emociones entonces ¿qué hago? llama violeta y aventarle la llama violeta como si la llama violeta fuera un arma cuando el aspecto de la llama violeta en sí mismo tiene una causa fue creado con un propósito y ese propósito bueno como nosotros mismos la causa de todo es el amor y quién mejor el día de hoy para platicarnos sobre eso que la amada madre Juan Jin la diosa de la misericordia que nos hable sobre el séptimo rayo entonces ella inicia un discursito diciendo visualicen el planeta tierra envuelto en los pétalos de un hermoso capullo del loto violeta llenando a toda vida con alegría del perdón misericordia y compasión de Juan Jin entonces vamos a hacer si les parece esa pequeña visualización ahí en la tranquilidad de su hogar vamos a visualizar entonces todos juntos el planeta tierra envuelto envuelto en los pétalos de un hermoso capullo del loto violeta visualicemos el planeta tierra envuelto en este hermoso capullo del loto violeta llenando toda vida con la alegría del perdón la misericordia y con el sentimiento de compasión de la amada madre del cuate observemos y mantengamos esa imagen en nuestra mente inhalemos lentamente y exhalamos regresemos y abramos nuestros ojos muy bien entonces ella precisamente ya nos está hablando un poquito sobre la actividad de este rayo la alegría del perdón la misericordia y la compasión estas son las actividades de ella el poder ser alegres o tener esa alegría en el perdonar imagínense bueno ella continúa diciéndonos por ahí les puse una imagen para que vayamos entrando dentro de estas esencias precisamente ella continúa diciendo amados amigos míos yo los saludo desde el templo de la misericordia y compasión sobre el régimen china benditos seres sepan que un foco de mi templo está anclado dentro de cada uno de vuestros corazones y fíjense que hermosura que hermoso es esto porque regularmente nosotros pensamos bueno y yo cuando voy a ir a china bueno cuando voy a parar en bergin o por ahí vemos las fotos y decimos ay que ganas de hacerlo miren no es necesario nosotros tenemos dentro de nosotros en cada uno de nuestros corazones un anclaje un foco encendido de lo que ese templo es en cada uno de nuestros corazones y ella nos saluda así desde el templo de la misericordia pero anclado dentro de nuestro propio corazón es como si ella nos estuviera saludando desde dentro de nosotros y después dice existe en el mismo centro de vuestro ser para el expreso propósito de sintonizarlo con las virtudes cósmicas que yo dispenso a la tierra a través de mi rayo yo soy instantáneamente presente dentro de vuestras auras personales cuando sea que ustedes me inditen existe esa templo dentro de cada uno de nosotros con el propósito de que de sintonizarnos con todas las virtudes cósmicas del propio rayo de la madre madre y nos dice ahí estoy presente cuando ustedes desean invitarme fíjense que bello cuando inmediatamente ella nos dice esto o con estas palabras todos nosotros inmediatamente nos empezamos a conectar con esa energía ¿por qué? porque es una energía viva y ese anclaje que existe de su templo dentro de nosotros es para eso para que ella se pueda meter dentro de nuestra aura y empezar a vibrar toda su radiación todas sus virtudes que son virtudes cósmicas solo debemos invocar la dice elba más que invocar la elba invítala déjate empapar porque mira creo que todos nosotros tenemos algo que no hemos entendido a quienes invitamos a nuestras casas a quienes invitamos a nuestras ciudades a quienes invitamos a nuestras actividades te invitan a las personas que están donde fuera de nosotros si yo los invito a mi casa es porque ustedes no están en mi casa y los invito a que vengan aquí los invito a que manejen a que viajen a que lleguen a determinado lugar entonces yo no diría invocarla sino simplemente dejarte empapar experimentarla vibrarla sentirla dentro de ti conectarte con ella permitir abrazarte por esa energía que ella misma es más que invocarla porque invocarla es quizás traerla desde afuera pero ella nos está diciendo que está dentro del mismo centro de nuestro corazón para sintonizarnos con esa energía entonces está en nuestras auras déjate penetrar por ella la invitación quizás sería al revés tú invócate para poder entrar dentro de su aura que ella está ahí tú déjate empapar deja que entre en ti esa energía porque siempre está aquí ella ha depositado su templo dentro de tu corazón para que tú puedas precisamente poder sentirla para poder vivir dentro de su propia esencia precisamente a eso se refiere de tenerla en nuestro corazón ahí está entonces solo hay que dejarlo hay que dejarnos sentir hay que permitirnos vivir con estas energías continúen diciendo sientan mi rayo violeta de amor y compasión llenando vuestros seres y mundos ahora mismo inspírenlo e intensifíquenlo dentro de vuestro corazón mientras liberan el aliento vean y sientan que una radiación agua marina sale para rodearlos llenando vuestras auras con mi protectora sanadora presencia aquí nos está dando una técnica sientan ese rayo violeta de amor y de compasión llenando todo tu mundo e inspirémoslo lento y profundo mantengámoslo dentro de nuestro cuerpo e intensifiquemos ese rayo violeta de amor de compasión de misericordia y al exhalarlo visualicemos ese aliento con una radiación agua marina que sale para rodearnos alrededor llenando nuestras auras y cargándolas con una esencia protectora y sanadora fíjense que belleza digo que belleza de este rayo o que actividad tan bella porque no sé si recuerden ustedes que la madre la madre de Kwanji ella puede sanar además de que puede proteger y si tú necesitas sanación y si tú necesitas protección pero tú quieres seguir sintiendo ese amor tú puedes visualizar entonces la esencia violeta el rayo violeta de amor y misericordia que ella es inhalarlo lentamente llevártelo al cuerpo intensificarlo dentro de ti con todas esas virtudes y al exhalarlo visualizarlo con una esencia agua marina para que llene toda tu aura de su protectora y sanadora presencia quieren que lo hagamos podemos hacerlo tres veces que les parece para irnos empapando dentro de esta actividad que ella nos está presentando vamos a poner un poquito de música por ahí claro la música siempre tiene que ser agradable entonces pueden cerrar sus ojos si quieren relajemos todo nuestro cuerpo y en el centro de nuestro corazón reconozcamos un loto de fuego violeta que empieza a abrir sus pétalos intensificando la actividad y la poderosa presencia amorosa y siempre compasiva radiación de la amada madre Kuan Yee sintamos como cubre toda nuestra aura con un abrazo maternal y visualicemos la llama violeta como una amorosa madre que nos abraza y nos envuelve dejándonos penetrar por este amor inhalemos lentamente la poderosa llama violeta reteniéndola en nuestro cuerpo intensificándola de todo el amor compasión exhalándola exhalándola observemos que nuestro aliento ha cambiado a un color agua marina alrededor de nosotros llenando nuestra aura de protección y sanación miraremos lentamente una vez una vez más e intensificando el amor la compasión y la misericordia dentro de nosotros exhalemos este sexo en una color afamarina luminosa rodeando todo nuestro alrededor agua llenándonos de protección y sanado inhalemos una vez más la hermosa y amorosa llama de compasión y misericordia reteniéndola nuestro cuerpo transformándola en compasión exhalemos este aliento en color afamarina cubriendo toda nuestra aura de protección y sanando cada parte de nosotros dejándonos envolver por esta hermosa esencia podemos visualizarnos dentro de la llama y saber que el amor de ella está para protegernos para sanar sobre todo para amarnos inhalemos lentamente exhalemos y tomando una respiración permitámonos salir y regresar a nuestro lugar inhalando lentamente poco a poco podemos abrir nuestros ojos como pueden darse cuenta esta actividad es una de los tantas cosas que la madre Juan Jing la llamada madre Juan Jing nos está ofreciendo continuamos con un poquito de lo que ella nos dice ella continúa diciendo yo les pido que mantengan un suave rítmico patrón de respiración mientras reciben mi mensaje hoy porque él los asistirá grandemente para absorber y entender lo que yo voy a decir es decir manténganse en un estado de armonía tranquilos pacíficos amorosos y dice algunas veces yo expliqué que las formas en las cuales cada chela debería trabajar para traer sanación a otros dentro de sus individuales esferas de influencia en aquellas instrucciones yo les dije que el deseo por sanación y perfección es el fundamento desde el cual ustedes ahora se mueven esto los pone dentro de la naturaleza de la conciencia crística a la cual a través de la cual se mueve toda sanación es decir ella nos está diciendo que ha instruido a mucha gente por sobre la sanación y traer mejor dicho trabajar en traer sanación a todos aquellos individuos en nuestras propias esferas de influencia y en aquellas instrucciones ella nos mencionó que el deseo por la sanación y la perfección es el deseo es decir no es importante que te digan bueno tienes que sanar a los que estén alrededor sino en ti tiene que existir el deseo el deseo por la sanación y el deseo por la perfección ¿por qué? porque cuando tú tienes el deseo de sanar y cuando tú tienes el deseo de perfeccionar entonces entra dentro de una conciencia crística y en esa conciencia crística es que se da lugar toda absolutamente toda la sanación no sé si ustedes se han dado cuenta pero por ejemplo uno va a un doctor y el doctor entonces te dice bueno tienes que hacer esto tienes que comer esto tienes que receta tal cosa pero si está de mal humor no importa lo que te haya dicho la examinación y demás como no existe el deseo de sanarte y de perfeccionarte la sanación no se logra conocemos muchas personas que por ejemplo conocen técnicas de reiki y de cosas por ahí pero si no tienen el deseo realmente de sanar a otros y de perfeccionarlos la sanación no se puede dar lugar porque la sanación solo se puede lograr desde tu propio Cristo interno es decir dentro de tu propia conciencia crística y de esa manera la sanación entonces puede avanzar continúa diciéndonos sin embargo a lo largo del tiempo en que ustedes están encarnados en el mundo físico hay momentos cuando ustedes deben experimentar tensiones como resultados de las apariencias externas a vuestro alrededor han preguntado cómo manejar el estrés cuando esto ocurre y yo deseo discutir ese punto con ustedes fíjense que maravilla nos va a hablar de cómo manejar el estrés porque a lo largo de nuestras encarnaciones hubo momentos en que nosotros todos nosotros experimentamos tensiones que las tensiones que tuvimos a nivel emocional a nivel mental en algún momento se vuelven resultados de apariencias externas se pueden convertir en enfermedades entonces cuando nosotros estamos manejando o experimentando ciertas tensiones o resultados de alrededor de cosas externas bueno cómo manejar el estrés y ya nos dice que desea discutir ese punto con nosotros vamos a ver qué tiene que decir cada uno de cada uno está yendo a través de un tiempo de intensa preparación desarrollando vuestra perdón vuestra maestría del ser en una rápida frecuencia esto en sí mismo es un factor que puede llamar a sentimientos de tensión y algunas veces ustedes se sienten inadecuados para funcionar como el sanador de la nueva era que desean ser fíjense cada uno de nosotros estamos yendo a través de un tiempo de intensa preparación pero nos estamos desarrollando no solo intensamente sino nos están preparando en una frecuencia rápida entonces la preparación o el desarrollo que nosotros estamos teniendo para convertirnos en maestros de las circunstancias en maestros de la energía en maestros de todo tipo de cosas sobre el planeta tierra es en una frecuencia rapidísima y sobre todo a cada uno de nosotros es de lo más intenso es una preparación intensa y constante y más rápida cada vez obviamente que vamos a experimentar en algún momento sentimientos de tensión y en esos sentimientos de tensión es cuando ya no nos sentimos adecuados para ser los sanadores de la nueva era que deseamos ser por ahí había alguien o había personas que querían convertirse en sanadores de la nueva era y dentro de su plan divino de perfección está ser sanadores de la nueva era y cuando digo sanadores de la nueva era no solo hablo de las cosas físicas de las enfermedades de las sino sanarnos sanar nuestras mentes nuestro cuerpo físico nuestras emociones eso es lo que cada uno de nosotros estamos llegando a ser un sanador de la nueva era pero en el querer ser sanador de la nueva era no nos podemos preparar hasta que no tengamos sentimientos de tensión y aquí porque la vida nos ha puesto o nos ha llevado a lugares a situaciones donde nos preparan en una frecuencia rápida para poder liberarnos de todos esos sentimientos de tensión que son inadecuados y podernos después de que esos sentimientos se hayan ido podernos convertirnos en los sanadores de la nueva era que queremos ser continúa diciendo como una parte del aspecto de Dios de la Divina Madre yo soy aquí para reasegurarles que la propia razón por la que experimentan inseguridad proporciona una salvaguardia a vuestro alrededor para ustedes mismos y los otros esto les recuerda pedir ayuda y continuar aprendiendo y perfeccionando vuestras habilidades espirituales para enseñar y sanar así como están protegidos durante estos tiempos también lo están aquellos alrededor de ustedes es decir ella como un aspecto de la divinidad pero un aspecto de la divinidad madre dice está ahí con totalmente todo el tiempo reasegurándonos que la propia razón por la cual experimentamos inseguridad cuando nosotros nos sentimos inseguros podré no podré y demás ella está ahí presente para reasegurarnos para hacernos sentir que está allí es decir cuando tengamos estas dudas recordemos que ella siempre está parada para reasegurarnos que está ahí completamente y eso a nosotros nos orilla a qué a pedir ayuda a buscar como el niño hace se siente valiente empieza a caminar empieza a hacer se cae se levanta y lo primero que hace es que buscar a mamá dónde está mamá que me puede proteger dónde está mamá que me puede enseñar dónde está mamá que pueda corregir entonces esa duda que a veces experimentamos esa inseguridad en realidad nos está salvando está salvando a nuestro alrededor y nos está salvando a cada uno de nosotros y a los otros también que estamos tratando de ayudar porque nos recuerda a pedir ayuda y así podemos aprender seguir enseñando mostrando y nuestras habilidades espirituales van a seguir creciendo ¿por qué? porque estamos protegidos una vez que sabemos que está allí siempre para ayudarnos obviamente es un aspecto de el aspecto femenino de Dios después nos dice yo les traigo un simple punto hoy cuando descubren que están reaccionando al miedo de un modo negativo tomen tiempo para sentarse y examinar vuestra reacción cuando tengas miedo cuando tengas ese miedo lo primero que hay que hacer y si estamos dándonos cuenta que estamos reaccionando no tan positivamente hacia el miedo el primer punto entonces es sentarnos sentarnos simplemente y examinar nuestra reacción yo les puse una imagen para que veamos cómo está ella sentada con la tranquilidad del mundo observando su reacción esa reacción al miedo esa reacción al miedo ¿por qué tengo miedo? ¿por qué estoy actuando de esa manera? ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿qué es lo que mi estómago está sintiendo? ¿qué es lo que mi mente está haciendo? ¿qué es lo que mi respiración en este momento está sintiendo? entonces el primer punto es sentarnos y al sentarnos simplemente observarlo observar cómo estamos reaccionando ella continúa diciendo póngalo pónganlo sobre el altar de vuestro corazón y pidan a vuestro Cristo interno que les revele a vuestra conciencia lo que necesita saber a fin de brindar la necesitada sanación y entendimiento a vuestros propios cuatro vehículos inferiores esto debe tener lugar antes que puedan actuar eficientemente como un maestro de vuestra propia energía es decir cuando nosotros tenemos el miedo el pánico el no saber qué hacer lo primero es sentarnos relajarnos observar nuestra reacción me duele el estómago me está doliendo la cabeza tengo miedo tengo todas estas cosas y después de observarlo pongamos los dices sobre el altar de nuestro propio Cristo interno es decir hablarle a nuestra conciencia crística y decirle revelale a mi conciencia qué es lo que necesito saber qué es lo que necesito hacer a fin de sanarme pero de sanarme como les digo puede ser mentalmente emocionalmente físicamente eso todo eso debe hacerse antes de que nosotros empecemos a actuar como un maestro de energía es decir antes de empezar a hacer el tratamiento antes de empezar a hacer el decreto antes de empezar a activar todas las llamas y luces que conozcamos eso primero observar después pedirle a nuestro Cristo interno que nos deje saber que ponga en nuestra conciencia la sabiduría necesaria y después de eso poder actuar eficientemente como un maestro de nuestra propia energía ella continúa diciendo el armado arcángel Saquiel ha dicho no personalicen la energía yo les traigo esta misma declaración otra vez cuando sientan una emoción negativa ya sea miedo juicio o incertidumbre de cualquier clase es una clara indicación de que ustedes están reaccionando por algo que requiere transmutación fíjense en eso dice el arcángel Saquiel ya nos ha dicho que no personalicemos la energía pero ella nos dice se los voy a repetir desde otra manera si tú en este momento tienes una emoción negativa ya sea de miedo de juicio de incertidumbre de cualquier clase eso si en este momento ustedes por ejemplo están sentaditos y están escuchando pero están sintiendo que agonía que te quieres ir que necesitas salirte que tienes algún miedo que tienes una incertidumbre que tienes una duda muy grande que no sabes qué hacer todo ese tipo de energías que no pueden ser tan óptimas por así decirlo eso quiere decir es una clara indicación de que existe una energía no una persona no una actividad no un nada sino que existe una energía que requiere ser transmutada es decir si tú no estás pudiendo pudiendo dormir en este instante como quieras dormir es porque existe algo que necesita transmutación si tú en este momento te sientes con una incertidumbre simplemente no saber qué vaya a suceder eso es una clara indicación de que hay algo que necesita transmutarse cualquier emoción es una indicación de que esta energía tiene que ser transmutada nos dice tales reacciones son como flechas apuntando directamente a la causa y núcleo de energías no resueltas todavía afectando vuestra conciencia a través del perdón el camino será aclarado teniendo lugar una completa la sanación es decir todas estas reacciones que tenemos todos estos sentimientos todos estos pensamientos cualquier cosa que no sea negativa es como una flecha apuntándonos directamente a la causa y núcleo de energías que todavía no han sido resueltas en nuestra conciencia y miren yo estoy pasando por unos procesos quizás dentro de mi vida y empecé a observarme miedos y en algún momento dije bueno tengo miedo al futuro tengo miedo al demás y digo bueno yo hago mi llama violeta tres veces al día y claro que puedo tener un tratamiento me dejo empapar me meto en las meditaciones las pongo en la noche las pongo en el día sin embargo existí tengo ese seguía saliendo por así decirlo esa energía lo que es energía estaba marcando directamente a una energía a una causa que no ha sido transmutada y que pueden ser tan pero tan tan antiguas por así decirlo incluso pueden ser de vidas pasadas sin embargo eso nos está indicando que necesitan ser transmutadas para podernos sanar completamente entonces es el perdón lo que va a ser el camino o lo que nos va a aclarar el camino nos dice sigue diciendo tales reacciones a perdón recuerden este punto clave de la ley ustedes no pueden sanar en otros lo que no es primero resuelto dentro de vuestra propia conciencia ese es el punto clave recuerden ustedes no pueden sanar en otros lo que no es primero resuelto dentro de vuestra propia conciencia manténganlo siempre claro porque miren hay una risa ahora me causa gracia ver como todas las personas vienen y dicen es que tienes que hacer esto y tienes que hacer otro y tienes que poner por ahí y esto se debe hacer así y demás y no piensa y tú cuando vas a cambiarlo cuando vas a hacerlo entonces no cada uno de nosotros tenemos que aprender precisamente esto nosotros no podemos sanar a otros de ninguna manera lo que no hemos sanado dentro de nuestra propia conciencia hay que estar bien claros en ellos bien claro en esta parte ninguno de nosotros puede sanar a otro individuo si no estamos resueltos nosotros dentro de nuestra propia conciencia porque si no nos volvemos tiranos nos volvemos críticos nos volvemos inquisidores que le decimos tú y tú y tú y ustedes ya primero tenemos que resolvernos nosotros para después poder sanar a todos los demás así sanaditos conformaditos cada uno de nosotros perfectos en perfecto balance con todas nuestras energías armonizadas de esa manera es que cuando nosotros estemos perfectamente sanados es que vamos a poder sanar a otros después dice bajo el entrenamiento ahora teniendo lugar todas estas necesidades han sido traídas a la superficie para su reconocimiento y perdón porque ustedes nuestros chelas y nosotros los necesitamos para actuar como nosotros mismos sobre la tierra es decir todas estas energías que están brotando en tu corazón en tus emociones están sucediendo para que sean reconocidas y para que puedan tener su perdón su liberación porque ustedes fíjense como les llama ustedes nuestros chelas y nosotros o sea los maestros necesitamos para actuar como nosotros mismos sobre la tierra a cada uno de ustedes es a través de vuestras propias experiencias que aprenden cómo extender el entendimiento y el perdón hacia otros se fijan es a través de nuestras propias experiencias que nosotros aprendemos cómo entender a los otros o cómo extender el entendimiento y el perdón hacia otros es decir cómo yo voy a aprender a perdonar a otro cuando yo sufra una experiencia similar entonces voy a decir ahora lo perdono cómo extiende el entendimiento hacia los demás si yo no he vivido una situación similar entonces viene esta situación donde en nuestras propias experiencias cada uno de nosotros estamos aprendiendo para poder extender ese entendimiento y para poder aprender a perdonar a otros es a través de vuestras propias vidas que luego ponen el ejemplo y verdaderamente enseñan y sanan lo ven mis muy queridos seres es decir a través de nuestras propias experiencias al decir yo me liberé yo me sané yo me llené de la provisión necesaria yo logré salir de esta situación es que nosotros ponemos el ejemplo y podemos enseñar verdaderamente y sanar a nosotros esto es una parte muy linda en realidad porque cuando nosotros tengamos dificultades sepan ustedes que cada vez que nosotros tengamos una dificultad es porque estás teniendo la oportunidad de en algún momento poner el ejemplo yo esto ya lo había comentado que el Elohim Vista Cristal dice no hay nada de malo en desear una persona sanarse no es egoísta querer sanarse no es egoísta querer aprovisionarse no es egoísta querer salir de una situación cámbienla transmútenla avancen y demás porque si tú lo logras lo logra toda la humanidad y es así una vez que lo logras ahora nos lo está diciendo la amada madre cuando nosotros lo logramos ponemos el ejemplo y verdaderamente podemos enseñar a otros cómo hacerlo y cómo sanarse de la misma manera después dice ustedes algunas veces me han visto representada como teniendo muchos brazos cada uno ofreciendo un regalo para quien quiera pedirlo en este tiempo yo pido que piensen en mí de esta manera amorosamente sosteniendo los regalos de amor que ustedes requieren dentro de mis manos entonces nos dice que la han representado con muchos brazos ofreciendo un regalo para quien quiera pedirlo en este momento nos dice que la visualicemos de esta manera con millones de brazos sosteniendo en todos estos brazos todos los regalos que nosotros necesitemos todos los regalos que nosotros deseamos yo les puse esta imagen para que más o menos se ayuden a visualizar eso que vean todo lo alrededor son manos y manos y manos de todos los regalos que ella en este momento te dice que ahí los tiene en sus manos para podértelos dar para podértelos entregar no importa qué específica necesidad puedan tener porque yo tengo muchos regalos y todos son libremente dados como ustedes piden así yo respondo ¿qué tal? no importa qué tipo de necesidad puedas tener en este instante dice porque ella tiene muchos regalos y todos absolutamente todos estos regalos son libremente dados son gratuitos son para cada uno de nosotros y cuántos regalos te va a dar así como nosotros le pidamos así ella va a responder el amor humano ahora debe ser elevado a lo divino aunque el amor humano tiene una belleza en sí mismo él no se vuelve amor divino hasta que es purificado y elevado por la luz interna del Cristo en ustedes dentro de esa misma luz yo habito fíjense que hermosura el amor humano ahora debe ser elevado a lo divino es decir ella nos dice el amor humano tiene su belleza en sí mismo cuando nosotros nos amamos unos a otros eso es bello cuando una mamá vea a su hijo eso es bello cuando un amante vea al otro amante eso es bello cuando una esposa vea a su esposo o esposa lo que tenga eso es bello el amor humano es lindo el amor entre amigos es lindo pero ahora tenemos que subir ese amor a lo divino y como es eso es hasta que ese amor sea purificado y elevado por la luz interna del Cristo en cada uno de nosotros es decir y cuando tú veas a tu hijo tú no ves tu hijo como una propiedad tú no ves algo humano sino ves un Cristo despierto un Cristo viviente un Dios activo un Dios en acción tú ves la divinidad dentro de él mismo cuando tú veas a tus hijos a tus padres a tu amante no sé a tu pareja a tus amigos a tu grupo a los grupos en los que asistes y demás cuando tú logres amarlos pero ahora envolverlos en ese amor divino en esa luz del Cristo y ver a todos con esa divinidad en esa misma luz es la que la amada madre Kwan Jin habita en la que cada uno de nosotros podemos empaparnos y dejarnos penetrar por esa esencia tan bella que ella es en esa luz de amor divino entonces podemos visualizarnos así perfectamente envueltos en ese amoroso misericordioso y siempre siempre benevolente amor que es la madre madre Kwan Jin y que es la esencia del mismo rayo violeta fíjense que hermosura que lindura y que expresión tan bella nos da la amada madre Kwan Jin dentro de toda su actividad para que nosotros podamos estar siempre cerca de ella y poder entender cual es su verdadera actividad que siempre es amor y si ustedes quieren contactarla y quieren ponerse cerca y cada vez más cerca de ella busquen la luz del Cristo el amor del Cristo en cada ser en cada uno de nosotros en la humanidad y ahí mismo es que ella habita allí mismo es que ella está por eso yo les puse esa afirmación cuando iniciamos que podemos afirmar yo solo soy un ser de causa esa causa es el amor el tono sagrado como es yo solo soy un ser de causa esa causa es amor el tono sagrado y repetirlo cuantas veces lo necesitemos yo solo soy un ser de causa esa causa es el amor es el tono sagrado y de esa manera poder vivir nuestras vidas sintiendo este amor tan grande que ella nos está dando y que la llama violeta está actuando en cada uno de nosotros bueno esto es lo que tenía para compartir con ustedes para platicar sobre esta hermosura sobre bueno esta maravillosa actividad por así decirlo y gracias a la amada madre cuanjin que nos ofreció toda esto información y que cada uno de nosotros podamos contactarla siempre y vivir siempre dentro de esa esencia tan amorosa que es el séptimo rayo puro amor dice Azucena es el tono sagrado somos un ser de causa y esa causa es el amor el tono sagrado así que bueno voy a finalizar por aquí la grabación un saludo un saludo un saludo Gracias.